La Macarena La Macarena nos parecía un barrio encantado, nos parece un barrio encantado. Es un barrio bohemio, es un barrio con mucha historia, es un barrio que a pesar de ser un barrio, tiene una vida de una villa. Aquí los vecinos se conocen. Y ahora que hay una gran oportunidad, nos nombraron el destino gastronómico de Sudamérica, la Inglaterra de América, sobre Perú. La puerta del cielo morena, hola mi bien, que la adoro morena, que no he venido a reñir morena. Hace 10 años, pensar en una carta digital era un absurdo. Hay de los ojos negros morena, a la mar como es onda morena, se van los ríos. A tus hermosos ojos morena, se van los míos. A tus hermosos ojos morena, hay de los ojos negros morena. A raíz de la cuarentena, del confinamiento, nos tocó hacer uso de esas plataformas y le perdimos el miedo a hacer uso de esas plataformas. Pero por lo menos la pandemia llegó y ya teníamos todo eso montado. Tal vez eso fue a las cosas que nos habló, se estaba preguntando. Exactamente. A tus hermosos ojos morena, hay de los ojos negros morena. Entonces digamos que hemos tenido como esa diferencia en como si la cosa sea bonita y ha funcionado. Si el verte me da la muerte morena, y el no verte me da vida morena. Más quiero morir y verte morena, que no verte y tener vida morena. Si el verte me da la muerte morena, y el no verte me da vida morena.